El aeropuerto internacional de la Ciudad de México reanudó sus operaciones. Primero fueron reanudados los despegues, mientras que los aterrizajes se encontraban suspendidos. El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, de la Ciudad de México informó que se registra un banco de niebla en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, por lo que pidió conducir con precaución. En su cuenta de Twitter, arroba C5 barra baja CDMX. Informó en su cuenta de la misma red social arroba ECM barra baja MX que por las condiciones climáticas adversas, desde las 5 y 50 de la madrugada, hora local, están suspendidas temporalmente las operaciones en la terminal aérea, y se estima que se puedan restablecer alrededor de las 8 y 30 de la mañana horas. Sin embargo, la visibilidad aún es cerrada por el banco de niebla.